Todas las barreras, todos hacia adelante Nos contamos que hay entre tú y yo Vamos a saltar con tú Todas las Enc hipiot颤as, todas las Andrea agnerá en Instagram y otra Becca Sí, sí, sí Y etcétera con tu casa luego ¡Oh, sí! ¡Vamos Tadana! Chico, chica, 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 bebé Que la chica le gusta también Vengo a buscar a los poderes también que espera Bum, 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 mi corazón ya te bum, 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 bum